En el Hospital Infantil de Veracruz ocurrió un milagro. El pequeño Jacob, de 7 años de edad, quien por accidente ingirió veneno, recobró la conciencia y abrió los ojos. Aunque en un principio su pronóstico de salud era poco alentador, la reacción que tuvo reavivó las esperanzas que su familia tiene depositadas en él. El niño, originario de San Pedro Soteapán, llegó en helicóptero al municipio porteño procedente de Coatzacoalcos. De hecho, gracias a todo el apoyo del gobierno del estado, de toda la ciudadanía y demás, bueno, que se pudo trasladar aquí por parte del gobernador. Y el niño estaba hasta ayer intubado. Hoy ya le quitaron esa cuestión y el niño ya despertó. De hecho, pasó algo literal, un milagro, porque el día de ayer el niño seguía inconsciente y la señora Hermila me comenta que ella estaba ahora sí que con el niño hablándole, diciéndole que lo amaba, que le echara ganas, y el niño despertó. El accidente ocurrió la semana pasada. Jacob y su hermana Adriana, de cinco años de edad, jugaban en el patio de su casa cuando hallaron un pedazo de pan. Lo probaron y comenzaron a sentirse mal. El alimento que ingirieron tenía veneno. La niña murió horas más tarde y lamentablemente, Hermila Gutiérrez, su mamá, no pudo despedirla. Desde entonces, el pequeño ha luchado por su vida, dijo Maritza Mijares Díaz, comisionada del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, quien se ha encargado de atender a la familia. De verdad, muchísimas gracias a toda la ciudadanía. Me consta ver el apoyo que ha habido. También el gobierno de Coatzacoalcos ha estado presente, hemos estado presentes, pero de verdad, el apoyo que ha hecho Coatzacoalcos, la gente, es impresionante. De verdad, muchas gracias a todos los que han apoyado. Gracias a los que siguen preguntando, ¿a dónde deposito que no puedo? Ya pueden depositar. Para las personas que puedan apoyar a la familia, se encuentra disponible el número de cuenta 4152-3138-0478-6510, de BBVA Bancomer, a nombre de la señora Hermila Gutiérrez Gutiérrez, mamá de los niños. Carlos Navarrete, RTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.